Es que tenemos un público que no nos lo merecemos. Ayer mismo, Miki hizo un encendido discurso cuando se enteró de la posibilidad de que se acabara la cerveza en el mundo. Vamos a recordarlo. Mirad esta cara. ¡Mirad esta cara! Esta es la cara que se le queda a un hombre que no bebe cerveza. ¿Queréis que todos tengamos esta cara? ¿Toda España con esta cara? No, no, ¿verdad? Si el ser humano consiguió liberar a Willy, ¡por favor! ¡Salvemos la cerveza! ¡No un mundo sin cerveza! Estoy más tranquilo. Estoy más tranquilito ya después de eso. Se alegra, hombre. Mucho más. Bueno, pues a pesar de que estés tranquilo, esto que dijiste, Miki puso nervioso a un espectador, a Aitor Penabilbao, y comentó en Twitter lo siguiente. Le ha dado vueltas a lo que dijo Miki, de la gente que se quedará con la cara de Kike peinado, y la sexta no sería lo mismo, y lo demuestra. Mirad el arte que tiene. Observad. Ahí estamos todos. Sí, amigos. Así sería zapeando si todos tuviéramos la cara de Kike peinado. Qué guapa eres ella. O sea, Kike, Kike, en serio, por favor, un consejo. Nunca te rices el pelo. Ni te lo peines con tenacillas. Ni te lo tiñas de rubio, por favor. Pues oye, la falda no le queda mal. No, yo desde luego con barba mejoro. Esto es lo que saco de la foto. Pero no solamente lo ha hecho con zapeando, lo ha hecho con más programas. Mirad a los compañeros de Intermedio. Qué maravilla. ¿Ya conocen las noticias? Ahora uno de estos Kikes les contará la verdad. Sí, sí. Pero lo ha hecho también con Al Rojo Vivo. Fijaos. Esto no es periodismo, esto es peinadismo. Por cierto. Oye, qué fuerte sería que en España todo el mundo fuera como Kike peinado. Imagínate una boda que no bailaría nadie. Todos hay quietos. La conga parecía una cola. La boda más corta de la historia, ¿no? Sí, total. En una hora y cuarto se ha acabado ya. Menos. Bueno, bueno. Y que los Javis serían los Kikes. Eso sería muy inquietante. Uy, claro. En fin, que tenemos unos espectadores que no os merecemos. Muchas gracias a...